6. Soy un hombre enfermo. Soy un hombre resentido. No, no soy en absoluto un hombre agradable. Creo que algo anda mal con mi hígado. Dostoyevsky. Memorias del subsuelo. El episodio de la lectura del poema de Eduardito, seguido de la visita a la casa de Dostoyevsky, ocurrió hacia mediados del mes de septiembre, cuando ya se empezaba a notar el calor de la primavera. Sobre todo en los senderos del forestal, entre arbustos florecidos y perfumados. Revoloteo de mariposas, zumbidos de moscardones y abejorros. Después de la lectura y de los comentarios incómodos del chico y del poeta Eduardito, sin decir nada, sin dar mayores explicaciones, desapareció del paisaje en forma brusca. Alguien contó que lo había visto entrar de refilón, abriéndose paso entre el gentío, a la clase de derecho procesal, la que dictaba don Ramiro Méndez Brañas ante más de 300 alumnos, y después salir a la carrera, sin mirar ni saludar a nadie. Pero fue una imagen no verificada, un rumor más bien incierto. Debe de estar pensando en pegarse un tiro, dijo el chico una tarde, mientras el poeta y él caminaban por el mismo sector del parque, el del monumento de bronce a Rubén Darío, pero más cerca ahora del río Mapocho, mirando el agua del color de barro, que a veces arrastraba tablones de chozas de la orilla hasta burros muertos, con las patas tiesas. Como los días se habían alargado, el sol desde el poriente pasando, se supone, por encima de los legendarios balcones de la calle, Maruri arrancaba uno que otro destello plateado a las aguas sucias. ¡Taiweán! dijo el poeta. No te creáis, dijo el chico, que había aprendido a lo largo de ese año, cargado de sucesos y de sorpresas, bastantes secretos de los poetas y de la poesía de este mundo. Hay montones de poetas que se suicidan, acuérdate de Essenin, de Alexander Bloch, de Mayakovsky, de un joven romántico inglés que llamaban Chatterton. Pero ninguno de ellos se suicidó por falta de talento, replicó el poeta. Unos se pueden suicidar por exceso de talento, dijo el chico, y otros por falta. Si los que no tienen talento se suicidaran, dijo el poeta, no quedaría títere con cabeza. Parece que los dos amigos se detuvieron en su camino para reírse, y después siguieron a tranco largo, felices y contentos, inspirados por las luces crepusculares. A los dos o tres días, un viernes o un sábado en la noche, estaban sentados en el suelo del club de jazz de la calle Merced, con la espalda contra las paredes descascaradas, sedientos, porque andaban sin un peso. El socio que cuidaba la puerta, conocido por todos como el guatón valdivieso, y que estaba vestido con un pantalón de frenela inglesa, zapatos con edilla dorada y una camisa blanca impecable. Se había hecho el leso y los había dejado pasar, pero nadie había sido capaz de invitarles una mísera cerveza. Movían la cabeza al ritmo de las baladas, los blues, los fragmentos que tocaba un grupo de saxofonistas, clarinetistas, trombonistas, que habían llegado a Chile, contratados por la famosa orquestra de Mambo de Pérez Prado, pero que eran en realidad jazzistas neoyorquinos de profesión, cuando con gran asombro, con alegría y a la vez con inquietud, con perplejidad, vieron pagar su entrada, recibir al guatón valdivieso su boleto e ingresar al espacio estrecho del club con mirada huidiza, más bien pálidos, más pálido que de costumbre, ojeroso, visiblemente borracho. ¿A quién? A Eduardito Villaseca en persona, al hijo de don Ricardo, de Arpagón y de la Tolita. Ni más ni menos, se pusieron de pie y se dieron abrazos bulliciosos, con grandes palmonazos, que provocaron un gesto de reproche del voluminoso y elegante cuidador de la puerta, y varias peticiones discretas de silencio de los asistentes. Según testimonios coincidentes, se notó que Eduardito estaba emocionado hasta la médula de los huesos, y que ellos, el poeta y el chico, también lo estaban. Para no perturbar la sesión, se hundieron en el suelo, se comunicaron por medio de signos y de movimientos de los labios, y Eduardito, que caminaba con un poco de dificultad, se dirigió al bar y pidió jean con jean en jean gordon, importado de Inglaterra, para los tres. Desde su sitio, en el suelo, a la altura de las piernas de los oyentes, instalados en los taburetes del bar, o parados o sentados en el suelo con las piernas cruzadas, levantaron los vasos y bebieron con emoción casi religiosa, compenetrados a fondo, con la música, con las liturgias de la amistad, con la vida y con su belleza, por todo y a pesar de todo. Después de la segunda corrida, sin embargo, Eduardito se levantó a pagar, hizo un gesto vago de despedida desde el mesón y realizó de inmediato, sin la menor advertencia previa, otra de sus desapariciones. Era una demostración más de que el problema, el de su frustración literaria, el de su rabia no declarada, estaba muy lejos de estar resuelto, más que lejos. La segunda aparición de Eduardito en esos días y semanas, que siguieron a la desdichada, para decir lo menos, lectura de su poema, se produjo en uno de esos finales de mañana en el forestal. Fue un momento memorable, debido a la gente que se había reunido en forma plenamente accidental, sin que nadie se hubiera puesto de acuerdo, y a la conversación que se produjo. Y los testimonios coinciden en que Eduardito avanzó desde la sombra, desde el interior de uno de los prados, y se puso a escuchar reclinado en el grueso tronco de un pimiento, en un deliberado segundo plano. Sucedió que Lucho Yarsun, el poeta Eduardo Anguita y uno de los hermanos humeres, probablemente Roberto, se encontraron y se instalaron en un banco a descansar de sus tareas y a conversar un rato. Otras personas se agregaron, entre ellas el chico Adriazola y Ernesto Enrique Armando, el poeta, y la conversación fue más animada, más heterogénea, más divertida que de costumbre. Algunos tomaron asiento en un banco cercano y la mayoría estaba de pie, en diferentes posturas, mientras Eduardito, como ya dijimos, miraba y trataba de escuchar desde la sombra de su pimiento, callado como tumba. Hoy no es demasiado difícil reconstruir la atmósfera de aquella conversación. Los gestos exagerados de Yarsun, profesor de filosofía, más bien bohemio, de formación algo descuidada, por decirlo de algún modo, pero de salidas, de instituciones brillantes, de intuiciones brillantes, las caras de circunstancias de risa, de asombro, exagerado, del poeta y del chico, el silencio insondable de Eduardito Villaseca, las interrupciones tajantes de Anguita, proferidas con una voz entrearrastrada e impostada, además de las intervenciones capciosas de Roberto Humérez, si es que el tercer ocupante del banco era él, intervenciones subrayadas por la manera medio alejada, entre descuidada y coqueta, de llevar su sombrero en un hinchado de color gris perla. Pero no es tan fácil, en cambio, después de tantos años, de tantas décadas, recordar los temas precisos que fueron tocados, que podría dejar caer el nombre, se podría dejar caer el nombre de Marcel Proust sin demasiado riesgo de equivocarse. Mencionar al valor de Charlus, a Swan, a Madame Verdouin, a Charles Dubois en su diario, al chico Molina y a la cata Undurraga. Pero nadie estaría en condiciones de entregar detalles, de entregar detalles más concretos. Cuando terminaba el encuentro, se produjo, sin embargo, un hecho nuevo. Un personaje de baja estatura, de movimientos rápidos y nerviosos, que caminaba por el sendero rumbo al centro de la ciudad, se detuvo. Saludó a Yarsun, a Roberto Humérez, a Anguita, declaró que se alegraba de saludar también a los jóvenes representantes del parsano chileno y anunció que todo el grupo estaba invitado, calurosamente invitado, a la gran fiesta anual de la escuela de danza, que tendría lugar el sábado en la noche de la semana subsiguiente. El personaje hizo una veña general, que no careció de un toque farsesco, al abigarrado grupo y siguió su camino. Alguien explicó entonces, no sabemos si Humérez o Anguita, que se trataba de Jorge Cáceres o Caviedes, bailarín el mismo, coreógrafo, dibujante, diseñador y además de todo eso, poeta, poeta surrealista para más señas y amigo, poeta surrealista para más señas y amigo inseparable del grupo de la mandrágora. Algunos conocían sus plaquetas de poemas, siempre acompañadas de dibujos suyos, figurines espectrales y otros se propusieron buscarlas en la librería El Cadáver Exquisito de la calle Miraflores, boliche regentado por Fernando Undurraga, alias La Cata, quien además de escritor surrealistoide, era descendiente directo del capitán de navío Arturo Prachacón, héroe de la guerra del Pacífico. Exit Jorge Cáceres entonces, como se dice en los dramas shakesperianos, y la improvisada reunión alrededor del banco de Oyarzún, de Anguita, de Humérez, comenzó a disolverse. El chico y el poeta, movidos por la misma intuición, miraron al mismo tiempo en dirección a la sombra del pimiento y descubrieron que Eduardito Villaseca se había hecho humo. Pobre, exclamó el chico. La poesía, dijo el poeta, mejor dicho, la no poesía. Mejor dicho, la no poesía. Se quedaron callados un rato y después emprendieron la marcha. Podríamos invitarlo a la fiesta de la escuela de danza, dijo el chico, para ayudarlo a salir del hoyo. Buena idea, exclamó el poeta. Y para que nos pague los tragos, agregó el chico. Chico cabrón, exclamó el poeta, y hundió los dedos nudosos entre sus cabellos ensortijados. Se escoró por el flanco izquierdo hasta rozar los muros de una casa gótica, de la esquina de Merced con la Astarria, y después carraspeó con una especie de sorna. Le hacemos un gran favor, insistió el chico. No te rías. El chico tenía el número de eduardito en una bola arrugada de papel que guardaba siempre en el fondo de un bolsillo. Entraron en una fuente de soda de la primera cuadra de la avenida de Cuña Maquena y pidieron el teléfono. El poeta marcó y enseguida, para no escuchar el griterío con fondo de música de bolero, se tapó el oído izquierdo. Hasta la cara de asco, hasta la cara de asco de rechazo se le borró un poco. Del otro lado salió una voz gangosa, de mala voluntad, y pensaron que eduardito no se pondría nunca, pero al cabo de un par de minutos se puso, y dijo que la idea de asistir juntos a la fiesta de la escuela de danza le parecía fantástica. Así dijo, fantástica. Te divisamos debajo de un pimiento, al lado del monumento a Rubén Darío, y cuando te fuimos a buscar, habías desaparecido, le reprochó el poeta. Es que estoy encerrado, encerrado, explicó eduardito. Vivo como una, como un anacoreta, estudiando, estudiando lo menos posible y escribiendo como malo de la cabeza. Después de colgar, el poeta le contó esto último al chico. Al chico, y es probable que los dos tragaran saliva. Así eran las cosas entonces, mejor dicho, así éramos. La fiesta iba a ser un viernes en la noche en la calle Huérfanos, esquina de San Antonio, en un edificio en cuyo subterráneo había un antro sospechoso, conocido como el infierno, y donde la escuela de danza, famosa por haber, famosa por haber montado en el teatro principal de Santiago los ballets modernos de Kurt Hoss, y también por su director y primer bailarín de origen húngaro, Soltán So, de Sotopalski, o algo por el estilo, ocupaba el piso undécimo. ¿Cómo se vería después fue aquella fiesta? La culminación de algo, aunque sería difícil precisar de qué. Marcó un punto elevado, un vértice y un cambio de rumbo. El poeta descubrió a su Teresa Beatriz, a la musa de su vida, y en una primera etapa se escapó de ella. Fue una conducta extraña, desde luego, pero siempre hubo en la conducta del poeta un fondo extraño, un componente oscuro, hasta perverso, que nunca terminaba de revelarse. Se pasó la vida entrando a un túnel, túnel amoroso, en algunos casos, celda uterina, espacio en sombra de la conciencia o de la semiconciencia, y escapando por alguna rendija. En cuanto a Eduardito, pareció que se liberaría para siempre del redil, sobre todo al final de aquello que sería una farsa, una farra interminable y accidentada. Pero de hecho, en un proceso lleno de altibajos, de sorpresas, y donde, dicho sea de paso, la astucia de su padre, don Ramiro, Arpagón, quedó rotundamente demostrada, siguió después de algunos titubeos de avatares más bien previsibles, previsibles, el camino inverso. Y en lo que se refiere al chico, se quedó y se quedaría siempre donde estaba. Ya había asumido, en aquellas jornadas primaverales, su condición de espectador, de comentarista, de humorista generacional. Intentaba escribir poesía en algún rato perdido, al regreso de alguna trasnochada larga, pero al final arrugaba el papel, lo tiraba al canasto, miraba la luz del amanecer, que empezaba a perfilarse detrás de la cordillera y se resignaba. Se quedaría, pues, clavado en su sitio, inmóvil, inmovilizado, y su fragilidad interna lo iría carcomiendo lentamente, entre carcajadas bulliciosas, entre depresiones no confesadas. 7. Nuestro socio destacar, en esta etapa del relato, que los tres convocados llegaron al edificio de la calle Huérfanos, esquina de San Antonio, a la hora convenida, convenida, esto es, a las nueve y media en punto de la noche, y que cada uno llevaba sus mejores pilchas. El poeta, una chaqueta de tuit, que había tenido tiempos de esplendor, aun cuando ahora estaba un tanto chafada, bolsuda, con un bolsillo descocido. Eduardito, un traje azul marino cruzado, impecable, aparte de un mechón caído sobre la frente, y de un clavel blanco en el ojal. Era época de mechones caídos, de humo de cigarrillos de desplantes a lo Humphrey Bogart, y los claveles en el ojal no faltaban, y el chico, un traje a rayas de funcionario público, que le quedaba grande, y que había pertenecido probablemente al Pichiruche Adriazola, su padre, quien dentro de los chicoco había sido un centímetro más alto que él. Detalle curioso, pero también muy de época, el chico se había peinado a la gomina, y parecía que un agua engominada viscosa le chorreaba por el cuello. Teresa, la Teresita, el decisivo y duradero descubrimiento de aquella noche que tenía una cultura literaria de colegio de monjas inglesas, cultura no tan pobre como se podría pensar. Diría después que parecía el chico, un Lord Byron en miniatura, pero que no nos adelantemos. Quizá convenga recordar, en cambio, que el uso de corbata en aquellos días todavía no había caído en su actual desprestigio, de manera que todos se presentaron, suponemos, de cuello y corbata, y los mechones ondulados, los peinados a la gomina, con partidura, no habían sido reemplazados aún por las quiscas selváticas, por las melenas en forma de, de escobillones invertidos, que suelen verse en estos tiempos. Pareces, dicen que dijo el poeta Eduardito, personaje de las páginas del nuevo zigzag, si se lo dijo, si se lo dijo puede que se lo haya dicho con envidia, después de observar a mujeres jóvenes con fachas de bailarinas, con cabelleras sujetas por peinotes, peinetones japoneses, que se tragaban Eduardito con los ojos. El poeta a todo esto, con su chaqueta de tuit descocida, daba la sensación de haberse despeinado, en lugar de peinarse, y su barba debía de estar cumpliendo una semana entera de no, de no afeitado, pero llevaba una camisa alba, y de largo cuello enroscado, terminado en punta, y eso le daba una apariencia de estampa romántica. Ilustración de Alois Bertrand, de Teófil Gautier, de algunos miembros del círculo de las hijas del fuego. Las miradas de mujeres y hombres, en consecuencia, se clavaban primero en Eduardito y su clavel blanco, pero resbalaban de allí al poeta descuajeringado, melenudo, leonino, y terminaban por fijarse en el extraño personaje, entre escudero, bufón, enano, que caminaba entre los otros dos, peinaba la gomina, de traje a rayas, y con la chaqueta hasta las rodillas. Los tres cruzaron el umbral de la escuela de danza y quedaron con la boca abierta. ¿Por qué? Preguntarán ustedes, y podríamos dar una respuesta aproximada. Por la amplitud del espacio, por la luz y la música, por el movimiento general, por las tenidas, los peinados, las caras de concurrencia. Habían salido del ascensor, habían invocado, con algo de timidez, la invitación del poeta y bailarín Jorge Cáceres, y habían sido admitidos sin la menor reserva. Sin la menor reserva, entre genuflexiones y sonrisas. A un mundo que no sabían, que ni siquiera sospechaban que existiera en la misma ciudad, a pocos metros de distancia de ellos, porque parecía que los poetas tenían una tendencia vocacional, a vegetar en rincones oscuros, sórdidos, entre húmedos y polvorientos. Y allí, en cambio, en aquella altura, dominaba una sensación de ingravidez, y hasta de encantamiento, porque todos eran bailarines, hasta los mozos, y andaban todos en zapatos livianos, de tela, como zapatillas de baile, blancos, ángul, algunos, pero también amarillos, rojos, negros, y todos tenían largas cabelleras que flotaban en la luz, y movimientos acompasados, pausados, acompañados con gestos de manos alargadas, gestos que prolongaban justamente el movimiento, que subrayaban el ritmo, y con flexiones graciales aéreas, de la cintura, de los cuellos, de las piernas. ¿Dónde cresta ya hemos venido a caer? Preguntó el chico Adriazola. Y nos parece ahora, al cabo de tantos años, que la pregunta del chico tuvo una serie de matices, alarma, sorpresa, encantamiento. El poeta se encogió de hombros, porque el poeta, por lo visto, había adquirido hacía rato el hábito de ingresar en parajes por el estilo, rincones de la ciudad gris, cochambrosa, tocados por alguna forma de magia. Edwardito todo esto miraba para los cuatro puntos cardinales, y se reía. Era una risa un poco nerviosa, casi estúpida, pero demostraba que estaba fascinado, y que se decía a sí mismo, probablemente, que los recintos de su caserón familiar de la Alameda, con sus penumbras y sus colecciones, sus piedras duras y sus animalillos esculpidos, sus pesadas lámparas funerarias, eran una alpargata vieja, una cueva siniestra, al lado de esta sala. Las mujeres en vestidos vaporosos tenían cinturas de avispas y mejillas y ojos de porcelana, como si se tratara de muñecas a escala humana, y el chico después contaría que calzaban zapatillas recortadas, destinadas a bailar en punta, y que llevaban amarras de seda, que subían hasta los tobillos, y realzaban la maravillosa curva de las pantorrillas, sugiriéndola apenas escondida línea de los muslos. Amarras de seda, amarras de seda, confirmaría el chico, moviendo las manos delante de los ojos de algún estudiante de provincia, de algún aspirante a empleado público, de algún periodista desdentado y de voz aguardentosa. Eduardito, a pesar de su repliegue amargo, manejaba todavía un poco de plata. Pagó entonces un par de corridas de piscos sourdobles, copones que se llamaban catedrales, rellenos hasta los bordes, chorreantes de espuma. A partir del segundo de la segunda catedral, los tres amigos empezaron a sentirse mejor. El mismo Eduardito, a pesar de que no estaba acostumbrado a esos ambientes, y el poeta, que sí los había conocido, pero que no tenía un peso en el bolsillo, y que miraba a las bailarinas saladas como con una especie de rabia, con un sentimiento muy semejante al rencor. Y el chico a quien el alcohol le llenaba la cabeza de sueños disparatados, medio delirantes, que lo hacían creerse menos chico de lo que era. Ocurrió entonces que Eduardito se encontró con una niña que conocía, por lo visto desde hacía largo tiempo, una joven de buen porte, elegante, de cara despejada, mirada vivaz, pero pelo castaño, con un que otro reflejo dorado, una maravilla de cabeza, de pelo, de pecho, de cintura, y unas piernas que solo se adivinaban porque tenían un vestido largo, de la niña plisada, grisácea, pero el vestido se entreabría de vez en cuando y dejaba divisar unos pies estupendos, calzados con zapatos de espléndidos tirantes, plateados, y unos tobillos perfectos. Entonces, Eduardito hizo las presentaciones del caso, sin pronunciar los apellidos de la chica con claridad, como se usa en Chile, por lo cual se supo que se llamaba Teresa Hacha Echacereta, o Echavarrieta, Guzmán, o Vidal, o algo por el estilo, la Teresa Beatriz, o Teresita, acerca de la cual ya hemos adelantado algo. Y el chico Adriazola tuvo la inmediata impresión de que el poeta Ernesto Armando Enrique, encandilado, se encarrujaba, se llenaba de arrugas, como un monito detrás de su jaula, y se ponía tartamudo. Fue, desde luego, una reacción primera, breve, pero que el poeta no pudo superar, como si la belleza, la elegancia, la mirada segura de la joven que acababan de presentarle, fueran superiores a sus fuerzas. Un minuto después, sin embargo, ante el asombro de todos, como si hubiera tenido una reacción que podríamos llamar eléctrica, pedía a gritos una tercera catedral. Se la zampaba al seco y sacaba a la bella Teresa a la pista de baile. Habría que dejar constancia aquí para la historia del poeta, y hasta de la poesía que ella, Teresa Beatriz, no puso la menor resistencia. Por el contrario, aceptó la invitación con una sonrisa que podía derretir a cualquiera, y que de hecho los derritió a todos, nos derritió a todos, y dejó al chico y a Eduardo Verdes de envidia. La fiesta de la escuela de danza, entre tanto, se acercaba o había llegado ya a su momento culminante. Había una música atronadora, nunca antes escuchada en la somnolenta ciudad, al menos por ellos, y se veía una pista repleta de parejas que evolucionaban y hasta volaban, inspiradas con vasos y figuras que habíamos visto alguna vez desde la galería del Teatro Municipal, y muchos comprendieron que Eulalio Armando Ernesto, el poeta de la Casa Misteriosa, conectada en alguna forma con las callejuelas peterburguesas de Fyodor Dostoyevsky. Se había propuesto estar a la altura de las circunstancias, de hecho lo conseguía plenamente, puesto que bailaba en el centro de aquella pista, separado de la insuperable Teresita, o tomándola de repente de la cintura con manos que sudaban, y lo hacía con movimientos febriles, desarticulados, descoyuntados, pero graciosos, como si representara el papel de un personaje del castillo de Franz Kafka, o de la colonia penitenciaria, un agrimensor que llegaba de otra parte, de no sé sabía dónde, con cara de pregunta, o un detenido, un colono, con un número en la espalda, y la verdad, la estricta verdad, era que Teresa, hecha zarreta, Guzmán o Vidal, ante la sorpresa colectiva y los celos mal disimulados de muchos, no se notaba en lo más mínimo disgustada. Poeta cabrón, cuentan que exclamó Edwardito, apretando los dientes, y el chico no tuvo más remedio que abrir la boca de par en par, mostrando hasta la epíglotis, y reírse con una risa muda, con algo así como un estremecimiento interno muy suyo, se había formado un pequeño grupo alrededor de la pareja, y en la culminación de las cabriolas y las descoyuntadas contorsiones del poeta, contaron que hubo aplausos, insoportables aplausos, y hasta un par de bravos, que no se sabía de dónde salían. Tomemos otro pisco mejor, propuso el chico, quizá con amargura o con un esfuerzo de elegancia estoica, y Edwardito más pálido que lo normal, con su mechón caído y su clavel blanco, ya un poco alajado, se metió de nuevo la mano al bolsillo. El poeta, entretanto finalizada su exhibición, tomaba a Teresita hecha zarreta, de los hombros, con la mayor soltura, como si ya se hubiera adueñado del terreno, y ella por su parte le invitaba un trago, una Coca-Cola, decía, pero tú si quieres le añades un poco de whisky. Al final les invitó Coca-Cola con whisky a los tres, y el mozo de la escuela de danza que servía los tragos, bailando detrás del mesón, haciendo morisquetas y bromas, le sirvió raciones generosas, de más de medio vaso cada una. Al poco rato, el casco de gomita que llevaba el chico Adrià sola, se le había empezado a soltar, como a desplumar. Y de repente comprobaron que Eduardo Villaseca, que tenía la lengua trabada desde hacía un buen rato, se había emborrachado como Cuba. Cuando contamos todo esto, ya no sabemos si ocurría por el año 52 o 53. Eran probablemente dos comienzos del gobierno constitucional, ya que el anterior había sido, de facto, de Carlos Ibáñez del Campo, el Paco Ibáñez. Y en esa época la ciudad de Santiago era otra, una urbe más pequeña de casas y caserones chatos, donde los edificios modernos podían contarse con los dedos de la mano, y donde, en el minuto menos pensado, se encontraba uno en la galería de los alemanes pobres de la calle Esmeralda, al lado de un busto de Wolfgang Amadeus Mozart, en yeso, y tapado de escupos, con el sombrero enhuinchado de algún parroquiano hundido en la frente y bigotes pintados con corcho quemado. O en un piso número 11 o número 12 de la calle Huérfanos, rodeado de sílfides en las puntas de los pies, de cisnes de cuello negro y corbata de humita, de cazadores furtivos, o por último, en una cervecería subterránea de la calle Merced o Monjitas, o quizá José Miguel de la Barra, adornada en los muros con cabezas de venados, de enroscados cuernos y ojos salidos de las órbitas, pero donde nunca se presentaría el doctor Fausto en persona, y menos su famoso interlocutor Mephisto o Mephistófeles. Los testimonios, en cualquier caso, coinciden en un episodio curioso, casi heroico. El chico, de repente, a pesar de todos los pesares, vale decir, del tamaño, de la inseguridad, de la falta de talento para la poesía, se zampó el concho de su whisky con Coca-Cola de un solo viaje, sin pestañear. Anduvo enseguida algunos pasos, sacando pecho y se paró impertérrito, frente a la bailarina principal de la famosa escuela de danza, una mujer pálida como el papel, de ojos pintados de lila y azabache, pestañas desproporcionadas, fachas soberbia, que lo doblaba en estatura. Se paró, sin más, diminuto y heroico, Lord Byron en miniatura, como le gustaría decir en los años que siguieron a la inefable Teresita hecha Zarreta, pestañando como un asogado. Hizo una reverencia ceremoniosa, echando el botín izquierdo para atrás, y se puso a bailar, y propuso que bailaran. —¡Bailemos, princesa! —dicen que dijo. Y ahora no sabemos si lo más asombroso fue la reverencia cortesana o el extraordinario piropo. El caso es que la primera bailarina, sin la menor vacilación, musitó, encantada, y se lanzó a la pista de un salto aéreo, como si saliera en vuelo de los cortinajes laterales de un escenario. El sorprendente chico también dio un saltito, e hizo enseguida toda clase de evoluciones improvisadas, con una audacia que ni siquiera él mismo probablemente se conocía, porque así eran las cosas en aquellos años. Y cada noche traía su sorpresa. Lo que se sabe todavía, lo que muchos recuerdan como si fuera hoy, es que la sobrenatural prima bailarina, al fin del baile, con una sonrisa y un gesto encantadores, exclamó en voz alta, para que todo el mundo oyera. El es magnífico, tiene condiciones estupendas. En otras palabras, el chico Adriazola, alias el pipo Adriazola, también había triunfado en toda la línea. Pero el triunfo suyo, claro está, había sido más efímero, más transitorio, más imposible, en cierta manera, que el triunfo del poeta. El único que no lo pudo saber, que no lo pudo saber y celebrar, fue Edvardito. Estaba con los ojos aún más vidriosos que antes, apoyado en el mesón a duras penas, a punto de desplomarse, y un hilo de baba que se le deslizaba por la comisura de los labios. El chico y el poeta llegaron a temer que lo expulsaran del recinto esplendoroso, porque la fiesta continuaba en su apogeo, y donde ya se anunciaba la aparición del maestro de baile. Pero la gente en realidad, desfilaba por el lado suyo, y se limitaba a reírse, y a mostrarlo con el dedo. Haciéndole el quite. Ellos supieron después que había mostrado unos billetes en el momento de comprarse una copa, y que una pandilla de jóvenes de aspecto tirillento, no se sabía si poetas, bailarines o electricistas, le habían sacado varias corridas de trago y lo habían dejado planchado. Por camiseria. De todos modos, a pesar de los jóvenes bolseros, de uno que otro filisteo infiltrado, de algún viejo maricón y medio borracho que andaba tratando de sobajear y de agarrar algo, el poeta y el chico, no eduardito porque estaba fuera de juego, tenían la sensación de encontrarse en un mundo superior, en un olimpo santiaguino, que hasta entonces habían ignorado. El que más se divertía era el chico, el más impresionado por lo novedoso de la situación, y de cuando en cuando, en el colmo de su euforía, de su euforía, daba una zapateada, zapateta en el aire, contemplando con simpatía y hasta con un dejo de ternura desde el otro extremo de la pista, por la de su deslumbrante prima bailarina. En una de esas, Teresa, hecha zarreta o hecha barrieta, se desprendió del tumulto que se apretujaba en la pista de baile como quien sale del mar deslumbrante, un poco sofocada, con las mejillas rojas. Bailemos, le propuso el chico, porque ahora, después de su baile con la bailarina estrella, sentía capaz de todo. Con una condición dicen que, con una condición dicen que respondió Teresa. ¿Cuál? Preguntó el chico un poco asustado. Que no me pongas las manos en los botones de atrás del vestido. Porque tu amigo, agregó, mirando al poeta, con algo de burla y una vaga ternura, el bailarín loco, me pasó por allí, me pasó por allí sus dedos gordos, transpirados, y me los tiene desechos. Por ser tan elegante, la bella Teresa tenía una curiosa manera de hablar, entre niña de las monjas, de las mejores familias, y guasa de campo. Se puso de espalda para que el chico y el poeta vieran. Y todos comprobaron, pudimos comprobar, que Eulalio, Armando, Ernesto, en su ardor, vale decir, en su torpeza ardiente, se habían desintegrado, le habían desintegrado cinco o seis de los botones de su vestido gris, que se levantaba, que se levantaban como oyejos de uva y mostraban el forro blanco mancillado. El chico aseguró con una reverencia graciosa que no tocaría esos botones por nada del mundo, y bailó con la delicada, incomparable Teresita a un tango, cambalache, haciendo las piruetas, los giros, los cortes más diversos. Regresaron de la pista y el poeta abrió la boca de forma francamente anormal, como si estuviera dispuesto a tragarse los botones de la espalda de la joven uno por uno. No sabemos si lo hizo por celos, por despecho o por alguna otra cosa, por algún motivo confuso. Teresa Beatriz, entre tanto, le daba la espalda de las dos, la de los botoncitos estropados, y aplaudía como loca, junto al resto de la concurrencia, porque en ese instante preciso hacía su aparición el maestro de baile Soltan So, de Sotopalski, o algo parecido, un eslavo alto de hermosa cabellera y rasgos faciales que parecían esculpidos a cuchillo, de capa negra que flotaba en su espalda, de capa negra que flotaba a su espalda, descendientes, según algunas versiones, de un príncipe magiar que había sido decapitado y, según otras, del conde Drácula en persona Gracias.